Hola gente morriña, el cantante Caleb Di Masi chocó contra un patrullero y debió ser hospitalizado. Según dijo, estoy vivo de milagro. El referente del RKT sufrió un grave accidente en la autopista del oeste a la altura de Moreno. Desde su internación se comunicó con sus seguidores y dio detalles del hecho. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. El cantante Caleb Di Masi, referente del estilo RKT, sufrió un accidente automovilístico en la autopista del oeste. El artista, oriundo de Pablo Podestá, impactó con su vehículo contra un patrullero en la zona de Moreno y producto de los golpes debió ser hospitalizado. Desde allí se comunicó con sus seguidores para llevar calma y concientizar sobre los recaudos que hay que tomar a la hora de manejar. Las imágenes del choque se viralizaron en las redes cuando una fanática del músico las registró con su teléfono celular. La joven circulaba por la autopista y reconoció el auto de Caleb que había impactado con el móvil policial. De inmediato corrió a la preocupación y la incertidumbre por la salud del músico hasta que horas más tarde se manifestó en su cuenta oficial de Instagram. Buenos días mi gente, como ya mucha gente sabrá, tuve un accidente del cual salí vivo de milagro. Gracias a Dios que me dio una oportunidad más. Escribió Di Masi en la red social en la que tiene más de 870 mil seguidores. Les pido mucho que se cuiden y tomen esto como ejemplo para andar más seguros. Me salvó el cinto de seguridad. Úsenlo siempre, agregó el cantante, que agradeció el apoyo de sus seres queridos. Gracias a mi familia, a mis amigos y colegas que estuvieron para mí. Cerró.